El investigador y ganador electo a director general de la Escuela de Ciencias de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Huapjo, Raúl Contreras Medina, exhortó al grupo que mantiene tomadas las instalaciones, a que las liberen y ya no se afecte más al cuerpo estudiantil, quienes están en periodo de exámenes y entrega de resultados. Además, solicitó a la minoría que apoya a la maestra Keila Eugenio Cruz y a la misma, con quien contendió en las pasadas elecciones por la dirección escolar a que acepte los resultados y la legalidad y honorabilidad del Consejo Técnico, así como también exigió que pare la campaña de difamación en su contra. El respeto al resultado de la elección, pedimos también la liberación de la Escuela de Ciencias, que justamente esto de la liberación no es algo que yo esté pidiendo, aquí justamente me acompañan profesores y alumnos de la escuela, que justamente vienen a brindar ese apoyo en donde estamos solicitando ya la liberación de la escuela. También solicito el cese a la campaña de difamación y de mentiras en mi contra, que ha estado estructurando ya durante varios días la bióloga Keila con su equipo. Finalmente difundió un audio donde aseguró que la ex candidata ofreció diversas convivencias con bebidas alcohólicas a los alumnos y catedráticos, para condicionar el voto a su favor. Ya estamos aquí, le voy a dar paso a la palabra a la maestra Keila, entonces pongamos un poquito de atención. Perdónenme al maestro Huerta, también viene crudo, ¿no? Estuvo ahí en la fiesta de ayer. Muchísimas gracias que están aquí con nosotros, que nos están acompañando, sobre todo después de esta cruda fiesta, del dolor de cabeza y todo lo demás. Hombre, es un reto estar acá, ¿no?, curándose la cruda. Pero gracias, de verdad, gracias que nos acompañan. Y bueno, el objetivo de esta, hemos realizado dos comidas, tres comidas y este almuerzo es lo siguiente. Ya vienen las fechas electorales, ya vienen antes las fechas de campaña, ya son las próximas semanas. Y precisamente lo que nosotros estamos buscando al hacer de estas invitaciones es ya conformar un grupo, un equipo. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.